queridos agentes buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de star trek lower decks que te la puedo sintetizar en pues si esto no no porque voten que está acá gase bien está tata bien sino que si no votar pasa y si no y no 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 hay que mantener mucho mucho más tarde no estábamos por aquí por el canal y ahora estamos de vuelta hemos ido publicando semanalmente o casi diariamente algunos shorts con edits hechos con diversos temas y ya que estás aprovecho para que pase por esos shorts que hemos hecho y les deje tu like y si tenés ganas hagas algún comentario y ahora vamos a iniciar la faena del día porque volvió nada más y nada menos que nuestra serie de animación preferida que es star trek lower decks volvieron en esta cuarta temporada con dos capítulos totalmente distintos pero concatenados uno con el otro el primero sencillamente como viste es un tremendo pero tremendo homenaje a star trek voyager y sobre todo un tremendo pero tremendo homenaje al capítulo de tubix donde por un error en el transportador y una planta se fusionaron tanto nilix como tuboc y hubo que hacer una cirugía bastante especial que culminó con la separación de ambos personajes pero aquí la cosa fue mucho más divertida sencillamente porque porque nuestros protagonistas están en medio de sus ascensos algunos van a ascender y otros van a tardar un poquito más pero también van a ascender al siguiente rango dejan de ser en este momento alférez para pasar a ser teniente junior es decir dejan el nivel más bajo dejan de ser lower decks para ser ya tripulantes con un rango medio todavía no rango superior pero sí rango medio y este vemos como el primero que va a tener este privilegio es tal vez nuestro loco boimbler que lo vimos allá en el crossover de star trek extraños nuevos mundos con mariner es decir tanto jack quaid como towson como tony newson los dos este aquí van a estar siendo premiados como con el rango superior no voy a hacer spoilers simplemente te voy a contar que yo no puedo entender como este un show un show un show runner es capaz de hacer un capítulo que dura 20 25 minutos y en esos 25 minutos meterte tantos pero tantos easter eggs conocimos personajes nuevos a la vulcana que fue transferida en el final de la tercera temporada y ahora está también junto con divana tendy y hemos visto un capítulo totalmente disparatado con situaciones realmente ridículas pero que mantienen la esencia del homenaje que se les quiso hacer a star trek voy ayer y yo estoy totalmente totalmente pero totalmente agradecido porque estos años y sobre todo desde la primera temporada hasta aquí nuestros queridos Lower Decks han hecho cosas muy pero muy locas pero todas con un gran amor por la franquicia sencillamente no hay nada mejor que tener una serie de star trek que ame star trek y que abreve las fuentes de star trek todo ya sea en películas ya sea en series y podamos disfrutar plenamente cada una de las cosas que nosotros disfrutamos en las series de los ochentas y los noventas el segundo capítulo otro capítulo también muy loco que se llama no tengo huesos pero tengo carne y aquí este vemos como que la protagonista es definitivamente nada más y nada menos que Beckett Mariner queriendo volver a ser una Lower Decks el primero hay un gran homenaje a TNG en las en las en las imágenes que se pueden ver aquí en el capítulo y es la imagen de un capítulo donde Deanna y Beverly están haciendo gimnasia y aquí lo tenemos a Ramson y Jax haciendo el mismo los mismos movimientos no podés no podés no podés no emocionarte cuando ves este tipo de cosas sencillamente porque el corazón trekker está y sobre todo está a flor de piel cuando mañana ah para aquí voy a hacer un paréntesis mira ahora cierro abrimos paréntesis mañana se va a celebrar el Star Trek Day y nacen los Very Short Treks vos me dirás qué es esto bueno los Very Short Treks son nada más y nada menos que cortos animados que no remiten a la primera serie animada que estuvo Star Trek que fue Star Trek Animated Series que se dio entre los años 1973 y 1974 con las voces originales es decir con William Shatner Leonard Nimoy de Forrest Kelly este George Takei Walter Koenig y me falta la voz de Scott ¿cómo se llamaba? ah James Duham ellos hicieron las voces de esta primera animación de de Star Trek y se están cumpliendo justamente este 8 de septiembre es decir mañana viernes si es que este video no está publicado hoy jueves o si no sale mañana o sale el sábado no sé cuándo va a salir pero vamos a tener también los comentarios de estos Very Short Treks y la cobertura de este lo que es el el día de Star Trek cerramos paréntesis volvemos al capítulo el capítulo es una locura porque van a conocer a las peores amenazas del de la galaxia y este capítulo me hizo acordar totalmente al capítulo del zoológico de la primera temporada de de Orville y vos vas a decir hoy pero Pablo cómo vas a vincular a de Orville con con Star Trek sí son series hermanas aunque no sean este del mismo productor son series hermanas muy cercanas demasiado tal vez a a lo que es la concepción del espacio de la vida y del cómo ser cómo deben ser los seres humanos y en ese capítulo de de Orville de la primera temporada una de las principales amenazas de este zoológico eran nada más y nada menos que los humanos y tenían su este lugar en el zoológico nada más que aquí este la amenaza que va a estar haciendo lío y sobre todo porque alguien provoca este incidente no te voy a decir quién si no viste el capítulo este es una es una amenaza ¿por qué? porque lo primero que hace es absorber los huesos y dejar la carne es una criatura muy adorable el mupsi pero muy adorable no tiene ganas de apapachar pero es un peligro porque donde le das un abrazo te quedaste sin huesos te quedaste sin vida realmente también otro capitulazo muy bien resuelto todo muy bien llevado y hace que uno disfrute enteramente estos primeros dos capítulos y ahora te pido un favor ya que está ya que llegaste hasta este punto del vídeo déjanos un comentario déjanos un like déjanos tu suscripción así nosotros podemos seguir creciendo y trayéndote más y más contenido de Star Trek porque se vienen cosas muy locas en el canal de aquí en adelante no te voy a adelantar más nada simplemente simplemente te digo que te vayas preparando porque si ya lo sabes si te gustan los vídeos aquí abajo tenés el botoncito rojo danos un like un comentario y obviamente suscríbete 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 y así nos ayudas a crecer ay ahora ya entendí 31 se va a volver muy loca yo sé lo que te digo no te pierdas no te pierdas los vídeos por lo tanto cierro este cierro este comentario diciéndote que este es el mejor es uno de los grandes inicios de temporada que ha tenido Star Trek este año yo lo disfruté mucho y vos que estás viendo este vídeo y viste los capítulos también lo disfrutaste gritaste chillaste te emocionaste como lo hice yo y por lo tanto ya lo sabés suscríbete a sección 31 para que tengamos más y más cosas locas para disfrutar nos vemos con el próximo capítulo y el comentario de los very short treks de los de los de los de los de los y los